El 17 de octubre Aprende nada visuazo Los mismos de su ranchito Fueron los que lo entregaron Mandaron los federales Y dormido lo encontraron Luego que ya lo aprendieron Antes que lo presentaran Rubén mandó un buen dinero Para ver si lo soltaban El sargento les contesta Eso no lo puedo hacer En la sola militar Con ansias lo quieren ver Sabemos ya de antemano Que es un gallito jugado Pero lo tengo en mis manos Ha matado y ha violado Yo nunca he violado a nadie Les contesto de avisuazo Si me ha manido y he matado Todo lo gane a lo macho El sargento les contesta Eso muy bien lo sabemos Que no le temes a nadie Ni a valientes Ni al gobierno Mario lo pidió Mario lo pidió a Coyuca Para ver si lo salvaba Cuando llegaron con suazo Sus familiares Sus familiares no estaban Llegando a paso de arenas David mandó una cartita Para su hermano Raúl Y pa' su tía Rafaelita En la carta les decía Que nunca estuvo asustado Que no le teme al gobierno Tampoco ser fusilado Adiós Estado querido Adiós región de guerrero Ya me despido cantando Con cariño verdadero Cirándorí, Quiringuja Y la parota y Coyuca Donde suazo se paseaba Donde no lo olvida nunca Coyuca Coyuca Coyuca